Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en su programa Política Económica RD. Bueno, en la República Dominicana, ahorita estuvimos hablando sobre el tipo de cambio, ahora mismo la relación del dólar con respecto al peso dominicano está en 54.84 para la compra y 55.12 para la venta. De manera que está en un nivel de flutuación, sin embargo se mantiene una tendencia hacia la baja. En cuanto a la inflación, bueno la inflación dice, según los datos del Banco Central dice que está disminuyendo. La meta para este mes de marzo es de 5.0. La inflación acumulada dice que, según los datos del Banco Central, dice que está en 0.48 para la inflación mensual. Sin embargo, la inflación acumulada, es decir, enero-marzo se sitúa en un 5%. Sigue alta todavía la inflación como variable macroeconómica. Y cuando hablamos de variable macroeconómica, son aquellas variables que afectan otras variables, otros sectores, otros aspectos de la economía. Y que por tanto hay que monitorearla muy bien desde el análisis económico que hace el Banco Central. El Banco Central de la República Dominicana es el organismo, la institución, que vela, que vigila por las variables macroeconómicas, principalmente en la parte monetaria. La parte monetaria de comercio y todo lo que tiene que ver con las variables macroeconómicas. El Banco Central de la República Dominicana es el crecimiento, el crecimiento, el comportamiento de la economía. El Departamento de Estudios Económicos del Banco Central, entonces, hace las mediciones a través de un conjunto de métodos estadísticos que ellos utilizan para medir la economía. Eso es concerniente a la inflación. Hay otro aspecto, que es el crecimiento, el crecimiento del Producto Interno Bruto. Se perfila que para el primer trimestre, que comprende enero, enero o marzo del año 2022, se perfila que la economía dominicana siga su curso de crecimiento, el cual comenzó desde, a partir del segundo trimestre del año 2022. Hay otros aspectos de la economía que están afectando tanto la economía dominicana como la economía internacional, que es el encarecimiento de los productos de primera necesidad y, sobre todo, el encarecimiento del petróleo, de todos los derivados del petróleo. Siguen altos los precios del petróleo y es un sector, un factor que afecta otras variables, afecta otros servicios, otros bienes y servicios que se comercializan tanto en la República Dominicana como en el mundo. El precio del barril de petróleo continúa a la alza y no se perfila, no se prevé de que haya una disminución en el precio del barril de petróleo. ¿Qué significa esto? Que los productos derivados del petróleo, así como la gasolina, el gas licuado de petróleo, el gasoil, que son los combustibles que se utilizan tanto para las industrias como para el transporte, continuarán su precio muy elevado. Y los precios de los combustibles no solamente están elevados en la República Dominicana, sino también en otra parte del mundo. En España han crecido muchísimo los precios, en México también. Bueno, México es uno de los países que menos ha experimentado la alza de lo combustible, gracias a la buena política implementada por el presidente López Obrador. En un conjunto de países donde está España, Estados Unidos, Alemania, México y otros países, Brasil, de América Latina, en todos estos países que he mencionado, donde están los combustibles más económicos y han podido controlar el precio de los combustibles, el dólar de combustible ha sido en México. Eso salió en el anuncio que hacía el Departamento de Energía de México. Para tener una idea, ahora mismo, por ejemplo, en Cánada, el galón de combustible comparado con el peso mexicano estaría a 30 pesos el galón. En España estaría a 38, en Estados Unidos estaría a 32, sin embargo en México se puede adquirir el litro de gasolina en 22 pesos mexicanos. Eso haciendo la comparación entre el peso dominicano y el dólar o el euro. Y haciendo la comparación es uno de los países con menores niveles de precios en los combustibles. En la República Dominicana han seguido creciendo los combustibles, sin embargo según la ley de hidrocarburos de la República Dominicana los precios ahora mismo deberían estar todavía más elevados por la fórmula y la aplicación que tiene la ley que el presidente, que se ha criticado mucho, el presidente Luis Abinadel, cuando asumió la presidencia anunció que sometería un proyecto para revisar esa ley que establece los precios del combustible en la República Dominicana, pero que todavía no ha sometido ningún proyecto de ley y por tanto seguimos con la misma ley para la fijación del precio. Según el precio que nosotros utilizamos aquí en la República Dominicana es la referencia concedente al barril de petróleo de Texas. Cada uno de estos elementos y estos factores internacionales afectan a la economía de la República Dominicana. Otro factor que afecta a la economía Dominicana es el nivel de la deuda que hemos dicho en programas anteriores que tenemos una deuda muy elevada, es decir, sobregirado estamos, concedente a la deuda. No vamos a decir que llegamos al límite del endeudamiento porque ningún país llega, o sea, eso depende de la productividad del país y no importa el nivel de la deuda con respecto al PIB, sino la capacidad que tiene ese país para poder pagar y poder producir y entonces esto generaría lo que nosotros llamamos el nivel de confianza en los mercados internacionales. La República Dominicana por mucho tiempo ha gozado de ese nivel de confianza de manera que nos prestan, pero sin embargo nosotros hemos establecido que debemos ir controlando el nivel de la deuda porque la República Dominicana, de acuerdo a su estructura tributaria, no tiene capacidad para seguir endeudándose más. No hay capacidad y por tanto llegaremos a un momento, a un callejón sin salida, llegaremos a un momento donde nos meteremos en un túnel que no tendremos capacidad de retorno y ahí sí es peligroso. Por tanto, el Congreso, siempre hemos dicho que el Congreso debe analizar cada vez que se aprueba un préstamo y no solamente cada vez que se aprueba un préstamo, sino también cada vez que se apruebe el presupuesto general de la nación que dentro del paquete, dentro de ese proyecto, siempre va contemplado el déficit del gobierno. ¿Qué significa eso? Que también va contemplado en ese presupuesto en la deuda que se incurrirá durante ese año fiscal. Bueno, así va la economía de la República Dominicana y esperemos que tanto la situación internacional como la situación nacional siga mejorando y que podamos encauzar el país por el sendero que ha caminado durante más de 20 años, con excepción del año 2020, que por causa de la pandemia, el año 2020 y el año 2021, que ha sido el sendero del crecimiento económico, de la prosperidad económica y que se siga diversificando la economía dominicana en los diferentes sectores económicos que nosotros no desempeñamos aquí en la República Dominicana. Llámese el sector agrícola, turismo, industria, comercio, telecomunicaciones, que son la construcción, ahora mismo los precios de los materiales de construcción están elevados, pero igualmente no se ha parado la construcción en la República Dominicana y esperamos, según las estadísticas, que para este año la construcción va a seguir su curso de crecimiento, el sector construcción. Eso es lo que se perfila. De manera que en la República Dominicana hay muy buenas expectativas, pero hay algunos factores y algunas variables que nos preocupan y por tanto hay que monitorearla y analizarla constantemente. Bueno, vamos a una pausa y en breve regresamos con la sección de tecnología, cargo del licenciado Juan Jiménez. No se mueva porque en breve regresamos con la sección de tecnología. Luego de la sección de tecnología, entonces venimos con la sección de marketing con la licenciada Limara Leonardo. No se mueva porque en breve regresamos.